Huerta es un lugar en donde plantas cultivos, frutas, verduras, semillas. Y está bueno tener patios para plantarlos así, porque son muy, muy, muy ricas y son sanas. Y los hace fuerza, vivir con mucha energía y vivir feliz. Es un lugar donde las personas plantan semillas y de esas semillas salen, como por ejemplo, plantas como tomates, lechugas, zanahorias, etc. Acá están las mentas, que son estas que se comen, primero para comelas, se lavan un poquito. ¿Y qué otras comidas te dan fuerza a hacer? También la manzana. Muy bien. El limón. El limón también. También me gusta salagoria. Lente. Me gusta lechuga, tomate. Con la abuela estamos en la huerta y crecieron las semillitas y comimos las verduras y estuvo muy ricas, me gustó mucho. Podemos pender zapallo, lechuga, tomate y muchas frutas más y verduras. Y son arremas ricas, frescas y sanas y baratas. Son buenas. Son buenas. Son buenas. Me hacen bien a la panza. Y lo comemos. Y lo comemos. Y lo comemos. Y es la pucita. Se va a hacer con agua y ceniza Ahí está la búsqueda y ahí está el cepazo Lechuga y otra pechuga Mi propia huerta, ahí es donde cultivamos los vegetales Acá tengo la planta de zapallo, que va a crecer y comemos las calabazas Como se comen las calabazas, o sea, lo así Y ahora le pones tierra Así Ahora vos Y también la comporte La cera tiene un montón de basurita Basurita Basura Le se le tiran las lombrices Y las lombrices fabrican la tierra Que está justo acá al lado mío No 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 No